Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal del alumno podrás ver información totalmente gratuita acerca de ciertas de empleo y prácticas y otros datos de interés sobre tu curso. En el apartado de mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes mediante chat, skype, email o a través de un teléfono 958-050-200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.